Terminado el tiempo de las rosas, se apagaron las luces, el tiempo acabó Escritas las frases de la historia, sin que hayan pasado por mi voz Andados y a todos los caminos, agotados de ver que el tiempo terminó No hay esperanza para el destino, que soñábamos despiertos los dos Pero me quedan las voces huecas de los amigos que se fueron con el sol Soy siempre el que se escapa su olor, siempre el que enreda la luna y el sol El que confunde tus costumbres, quien te equivoca siempre con su adiós Mi casa es un desierto seco, incendiado por gritos de terror Mi calle ya no ve las luces, que alumbraban de verde mi canción Pero me quedan las voces huecas de los amigos que se fueron con el sol Si aguanto es porque veo salida, si la busco es porque no soy yo La ruina de esta triste vida, creo que no la he elegido yo Y así pasó día tras día, viviendo una gran confusión De no saber lo que me espera cada día que empiezo su amor Pero me quedan las voces huecas de los amigos que se fueron con el sol Pero me quedan las voces huecas de los amigos que se fueron con el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!